bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo post partido Sporting de Gijón 3 sabadell 1 victoria muy importante victoria en jornada intersemanal mucha carga de minutos mismo 11 bueno un desgaste importante conseguimos los tres puntos y un día el de hoy en el cual pues también tenemos la trágica noticia de que diego armando maradona pues falleció después de pasar por una operación la complicación toda la historia y bueno pues hoy nos deja el pelusa sin duda alguna un genio un ídolo una máquina dentro del campo con toda su historia fuera de él mucha gente me comentó hoy el opi hace un vídeo habla de maradona tal mira no voy a hacer eso ahora está todo el mundo con esa historia yo me puse la camiseta de argentina en el directo de hoy que los que no tuvisteis en tweets pues si queréis que os suba los mejores momentos ya sabéis que os digo que dejéis aquí un like por maradona porque ganó el Sporting por el que queréis ver eso por lo que sea si veo muchos likes os los subo mañana y bueno pues tampoco eso pusimos la camiseta de argentina mucha gente en el chat decía habla del Sporting no sé qué bueno yo mi particular homenaje fue hoy ver un partido del Sporting en lugar de con la camiseta del Sporting con la camiseta de argentina tampoco es que podamos hacer mucho más desde aquí desde este humilde canal desde mi humilde directo pero bueno que sepáis que el pelusa ahí está que descanse en paz y bueno pues ahora el brujo encontró un 10 ya tenemos al 9 y al 10 ahí arriba anda que no darán esos espectáculos madre mía dejando ya temas tristes vengo a recordaros que este viernes daré el ganador de la playstation 5 día 27 de noviembre diré el ganador así que aún estás con tiempo para participar recuerda participar poniendo bien los datos que luego la peña me dice hoy alope que no sé qué pasa aquí mírate bien las bases rellena bien los datos no te equivoques que luego si te toca por lo que sea y lo metiste mal te dirán crack esto está mal metido y dirás tú aleluya y no sé si leísteis los comunicados de playstation pero están intentando tener stock para mediados de diciembre que no lo aseguren o sea que yo participaría en cualquier caso empecemos con el post partido un encuentro en el que salimos con la misma alineación en la primera parte dimos un auténtico recital vale un gol de aitor un poquitín de suerte el rebote que le da pedro le da una asistencia de rebote pero luego muy bien a editor un cañete tirar muy bien con el azul del palo corto golazo tuvimos también una muy buena de guille rosas en la cual pues tira para el portero dar el palo otra que tira pedro que rebota al portero y yuca no llega al rechace tuvimos ocasiones muy buenas en la primera parte pero sobre todo tuvimos el balón el control yo en la primera parte sinceramente no sentí ningún tipo de peligro por parte del sabadell creo que el equipo estuvo súper bien muy organizados con un pedro descomunal con un manu brutal un guille rosas subiendo como un misil hoy saúl tengo que decir que me gustó mucho más porque se incorporó muchísimo más al ataque hoy es aún estuvo mucho más vertical creo que la primera parte del sporting estuvo 10 de 10 y con un 2-0 una segunda parte cojonudo porque pues porque así no nos pasa lo que nos pasó que nos empataron y yo ya me puse muy nervioso me puse muy tenso porque como no te vas a poner tenso cuando ves que en la primera parte domines a tope tienes para marcar más de un gol y en la segunda placa en la segunda sí que es verdad que el equipo yo noté que se metía muy atrás como que se echaba muy atrás pero bueno qué sé yo estás ganando bueno a lo mejor necesitas recuperar físicamente compactes el grupo más atrás en una jugada que te hicieron te metieron un gol una jugada en la que te metieron un balón ahí no sé cómo entre los dos centrales y la empujó uno y gol pero ahí sí que me gustó gallego porque acto seguido hizo un cambio quitó aitor por gaspi que gaspi hoy escúchame tú llegues aquí tú me llegues hoy aquí y me dices el opi escribiste la carta a los reyes magos y yo te digo bueno pues sí como todos los años y tú me dices los reyes magos no existen el opi yo te digo mira no existirá melchor no existirá baltasar pero gastar yo lo vi hoy en el campo puedo decir sin ningún tipo de duda que el ritmo gaspar existe por lo que vio hoy en el campo cascándolo gaspi entra entra con la primera con la zurda según dentro que pasó tres minutos pongo una reventada que el portero del sabanés bueno para hacer un poco más bueno de igual para adentro pero es que el segundo gol el segundo gol el control que hagas que ha pegado a las líneas llevándose la de tacón regateando a uno lo dejan el directo pero yo ahí en mi cerebro en mi cerebro hubo hay un clic en el cual durante un flasazo vi pasar a diego castro os lo quiero decir vi pasar a diego castro o sea yo hice o hostia acabo de tirar para atrás 10 años y acabo de ver a diego castro bueno 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 la que hizo control interna pare con pedro que la deja perfecta y un boleón con la zurda que por el único hueco que quedaba por poner a medio bueno gaspi revolucionó el equipo la verdad hay que reconocer que gaspi hoy lo que entró 10 de 10 remontó el partido remontó el partido y ahora llegó la verdad que hizo más de un cambio lo cual creo que los jugadores agradecerán porque el desgaste físico va a ser importante volvemos a jugar el domingo volvemos a jugar de jueves volvemos a jugar creo que de lunes o de martes o sea hay carga de partidos más luego ya llegan diciembre copa del rey también o sea van a tener una carga de partidos ya sabéis que tenemos el fondo de armario más bien justo tenemos que no nos pase la movida de lo de quedar sin profesionales y toda la historia bueno en fin que cogió hizo más cambios metió a pablo pérez había metido a gaspi metió a kumich que la verdad entrar dentro pero yo no sé ni si tocó balón y por supuesto previamente metió al charmo nice metió garmona que dijo charly tú para dentro que creo que acabó jugando de media punta carmona pero bueno no sé si tocó balón tengo que deciros de verdad que no lo digo un coño no sé si tocó balón kumich creo que tocó un balón pablo pérez creo que defendió una jugada ya que tocó un balón defendiendo y no sé yo tengo charly yo no sé si tocó balón hay un detalle que no sé si muchos nos disteis cuenta cuando marca el primer gol gaspi vale cuando están celebrando el gol todos gallego coge y llama a borja y a babín y yo no sé qué pasó ahí no sé si tuvieron debatiendo organizando si se crujió un poco en plan de no me doquéis los cojones y me liéis la que media estéis en defensa de esta jugada no sé qué dijo vale supongo que no yo os diría eso pero creo que tenéis que estar más atentos porque está entrándonos lo que sea pero hacía tiempo que no veía yo que un entrenador que en una jugada en la cual acaben de marcar de gol a la jugada siguiente dos jugadores marques tú y lo que hace es que un coger a esos dos y una reorganización rápida con toda la euforia del gol sabes lo que te digo creo que gallego fuera coñes puede gustarme más menos el tema de que tarde más en hacer un cambio que tarde menos eso me gusta nos más o menos pero bueno de momento lo único que podemos decir aquí y es que gallego está haciendo una cosa de locos esta temporada de momento y que siga así yo toco madera toco madera porque si la cosa sigue así pinta muy bien que no nos desmantelen el equipo en enero y que sigan trabajando así porque de verdad o sea 27 puntos ahora mismo estamos empatados con el español si no me equivoco también tienen que jugar español almería tiene dos partidos menos bueno hay muchos equipos que tienen que jugar y demás pero escúchame hay que seguir por esta línea el otro día empatamos en mallorca y os decía importante hacer buenos tiempate ganando al sabadell y ya está empates fuera danes en casa ahora vamos a las palmas a ver qué pasan las palmas vamos a ver qué pasan las palmas sobre todo lo que más me me da el tema del fondo de armario más que nada no porque físicamente no aguanten los partidos porque por ejemplo pesa guillén rosa se aguanta los partidos de sobra de esa granjera y javi fuego incluso ves que aguántate bien los partidos pero claro lo que no te creo que te aguanten mucho y manu garcía y no porque físicamente te mal sino porque dan una cuera de hostias increíble de hecho he echado a uno del sabadell no sé en qué momento lo echaron pero sea es que a manu garcía yo no sé cuántas faltas se hacen por partido 15 20 y de locos lo de manu garcía debe llevarse el 75 por ciento de esos pies entre él y pedro porque pedir y también irán como pal zorro pero bueno al final cuando tienes gente buena que sabe hacer cosas con el balón y el segundo te llega un mal zorco de estos te meto una hostia pues la culpa de los árbitros repito porque si el árbitro en el momento en que ve que a manu garcía y están calzando pum de tu toma maría fino eh y amarilla tal pero claro cuesta 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 esperemos que no nos pase ninguna cosa rara de ninguna lesión ni ninguna movida en resumen creo que el equipo está jugando muy bien el otro día en mallorca merecimos mucho más hoy lo materializamos de verdad que gasp y me alegro muchísimo porque no sé qué partido fue sé qué partido fue yo me falló una cabrón metió un pase mal un filtro por dentro y tiró el alparo del portero y sacó el portero creo bueno tú metí una crujida por el por el móvil no me jodas así que algo valdía igual no se acordará ahí pero seguro que cuando recapitule menos mal que marqué para que el opino me cruja en el postpartido así que nada gente lo dicho si dejáis muchos me gusta pues os subo recortados los mejores momentos del directo si no pues los tenéis en twitch y nada que nos vemos por aquí nada ya enseguida otra vez con otro postpartido tenéis más vídeos por el canal tenéis instagram una foto que subió y tenéis también twitter tenéis toda la salsa ahí y recuerda el sorteo de la play 5 recuerda ese sorteo no olvides lo del sorteo que ya es muy importante que luego que si esa gente ve que hay mucho movimiento igual me dejen sortear otra así que compúntate ahí que igual te toca y nada gente para finalizar de luego nos acordamos del pelusa de diego que descanse en paz y nada un abrazo chao chau